Ah, después tengo que contestar algo, pero después... Después, no, aguantá, 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 que todavía tiene la chata puesta. Escuchame, hay algo que no entiendo, muchachos, disculpen, lo leí, lo leí... No, 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 no... Ah, va a Caw Bornes. Claro, va a Caw Bornes. El marido de Valeria Lynch. Que ahí está la Bel Guerrero, que fue, según ella, novia de quién. De Miguel Abud. De Miguel Abud, que fue qué. De ese de Valeria Lynch. Esto es mi gran cuñado, no es mi tuya. Pero parece... No tengo un mapa, pero... Ahí está. Ahí está, miren. Lo feliz lo tenés, así es de esta producción. A ver, la cosa es así. Ahí está, Abud. que aparentemente tuvo algo con Adabel Guerrero fue esposo marido, pareja de Valeria Lins y ahora Cao, que es marido de Valeria Lins va a estar con Adabel Guerrero que fue novia teóricamente del ex de Valeria o sea que en un momento está toda familia Jorge es un quilombo es un quilombo y parece que Valeria le agarró la chiripioca ¿no estás de acuerdo? porque ¿qué dice esta? ¿qué dice Valeria? esta turra no habrá salido con 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 Miguel Polín no, bueno, pero andá a decirle a una mujer eso yo que soy, yo soy mujer y lo que te estoy diciendo ponele que tu marido esté en el lugar donde estaba no tengo marido no, no soy un ejemplo, Tauro yo también tengo una suerte hoy me crece en los Senados no, pero tengo buena relación me vamos a poner no, no pongamos ¿tenemos un informe? a ver si entendemos y después hablan los protagonistas un nuevo capítulo se escribe hoy en la vida amorosa de Valeria Lynch si bien su relación con su ex Miguel Abud nunca fue en buenos términos hoy el destino vuelve a cruzarlos Cau Bornes el esposo de la cantante fue tentado para protagonizar el espectáculo Doña Flor y sus dos maridos nada más ni nada menos que junto a Adabel Guerrero quien confesó haber tenido un romance con Abud me enteré que vos fuiste hace un par de años atrás la novia de Miguel Abud si, hace dos veranos atrás ya es viejo eso porque sabés que estamos todos muy intrigados con el sombrero que él se tapa ¿cómo viene dotado Miguel Abud? bien ahí si bien hay muchas posibilidades de que Cau se sume al elenco aún está pensando la tentadora oferta lo concreto es que desde que Guerrero confesó su afer con el ex de Valeria esta no vería con buenos ojos que su actual pareja compartiera el escenario con la rubia bebé era otra vez sí, era otra otra vida ahora ¿quién es pero? Cau y quién más va a ser Cristian Sancho parece le habían dicho a Nacho Badano para salir para el interior Badano dijo que no claro Badano habría dicho que no y convocaron a Cristian Sancho con todo respeto para salir Ramón Mejía Beca no, para arriba ¿a dónde? dos arriba donde están la terraza pero Cau ya está un galponcito en la terraza que está al lado de Nito bueno Jorge vamos a decirle lo mejor sí, yo le deseo lo mejor a todos el tema ¿quién va a ser de Vadinho ahí? yo lo sé bueno, pero hablaron los protagonistas de farmacéutico no lo veo a Cristian Sancho hablaron los protagonistas porque hay quilombo Cavaleria no quiere que Cau tiene miedo cada vez se lo robe pero vamos a hablaron pero si a ver tiene el mismo estilo de hombre evidentemente porque yo lo buscó Abud en su momento ¿cómo es eso que lo buscó? tiene el mismo estilo si a vos si fuese Valeria yo no lo dejo a David está ocupada ahora nomás falta que la produzca Caballero la obra no, no, no ocupada, ocupada esto es como una cochera si hace fuerza entrando en los autos chico, no jodamos no, jodamos vamos a ver no jodamos me da igual el personaje lo hace muy bien está muy bien puesto pero ya te digo si hubiera trabajado por ahí con mala onda o con cosa rara preferible que se renueve y si hubiera trabajado con buena onda que se hubiese quedado es lo mismo ¿te referís el tema de la onda o de cosa rara el hecho de lo que salió a decir o se dijo por ahí como que usted había tenido como un romance? yo no lo tomo como mala onda el tema que haya dicho que no lo tomo como que es su forma de ser hay que respetarla a él no le gusta hablar de su pasado por el respeto quizás a la persona que está hoy este yo no me di cuenta me preguntaron contesté por ahí no me hago tanto drama de mi pasado no reniego de nada y mi novio actual está perfectamente seguro de nuestro amor nada nada influye de lo que haya pasado pero bueno si a él le molestó quizás es una excusa para irse por otros motivos la verdad no sé o sea no querés digamos que sea realmente el motivo digamos porque tranquilamente podrían haber seguido ustedes quizás es su motivo y es respetable allá él es su problema o sea viene otra persona a ocupar ese lugar con muchas ganas de trabajar con muy buena onda y eso es lo importante ¿a vos te hubiera gustado seguir con él o te da lo mismo? está muy bien en el personaje pero la verdad me da lo mismo o sea yo vengo a trabajar no vengo a hacer amistades y las amistades vienen mejor pero hay que trabajar y para trabajar hay que tener buena onda porque ya tengo mucha experiencia de trabajar con mala onda y es insostenible por lo menos de mi lado pobre el payaso mala onda ¿qué tiene que ver todo de vos? no quiero trabajar con mala onda igual digo yo creo que se equivocó yo coincido yo también se lo dije mucho antes de esto cuando parecía que venía ella quiere cantar y bailar quiere cantar y bailar que cante que venga acá cante y baila son las 5 de la tarde